Y tras la polémica carta del experto designado por la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Haití, William O'Neill, que sugiere que el gobierno debe abrir los pasos fronterizos, los congresistas catalogan esta carta como intromisión. El documento enviado al gobierno dominicano plantea la preocupación del funcionario de la ONU tras el cierre de la frontera por la construcción del canal de riego sobre el río Masacre. El comunicado solicita a las autoridades reconsiderar las medidas donde ambas naciones se ven perjudicadas, ya que Haití se abastece de República Dominicana y el vecino país es el segundo socio comercial de la nación, por lo que pidió el presidente Luis Abinader volver al diálogo. Cualquier intervención que pudiera haber de cualquier persona con la investidura necesaria que quisiera mediar para buscar una solución al conflicto de manera imparcial es bienvenida. No de manera parcial, porque si alguien quiere intervenir fijando postura frente a una u otra posición, entonces ya no es imparcial. Sí, queda descalificado para mediar. Si ha planteado una opinión defendiendo una u otra posición, ya queda automáticamente impedido, inhabilitado para ser un mediador. Este señor no más que un intruso, algo desafortunado, una declaración desafortunada, interesada, pero sobre todo muy parcializada en un momento como este. Eso técnico internacional, ¿y por qué no vienen a ayudas de Haití? Ah, pero nos quieren imponer. Eso es realmente tan ridículo, esa posición de ese técnico, porque nosotros es que sufrimos lo que realmente puede pasar ahí. Ante esos pronunciamientos, el gobierno dominicano respondió rechazando lo dicho por el alto comisionado de las Naciones Unidas, clitando el comunicado de parcializado y desafortunado, al tiempo que las autoridades dominicanas reiteraron no estar cerrados al diálogo binacional, pero debe detenerse la construcción del canal de riego. Todo el que pueda opinar, todo el que pueda cooperar en este conflicto, debe de hacerlo. Nosotros entendemos que la frontera tuvo bien que se cerrara para una presión, que es lo que está haciendo el gobierno de la República Dominicana. Ahora, ¿cuántas personas viven de esa frontera, de esos negocios? La comunidad internacional debe salir de la retórica y pasar a los hechos, desde el punto de vista de ver cómo finalmente la solución haitiana llega a su fin. En el comunicado, la Cancillería plantea que el gobierno dominicano estudia la posibilidad de aperturar un canal humanitario para que todas las ayudas internacionales puedan llegar al vecino país de Haití.